El nombre es Luis Fonseca, somos de Lagos de Moreno, te escuchamos acá en el estado de Washington, y fíjate que yo tengo una historia, bueno, tengo varias, que a nosotros, digo a nosotros porque somos mi familia, y a cada uno de los miembros de aquí de mi familia nos han pasado cosas, pero esto viene desde tiempo muy atrás, nosotros nos movimos, regresamos un tiempo para México, para Lagos de Moreno, en el año 2004, mi esposa y yo, nos íbamos a venir de nuevo para acá, para Estados Unidos, y era cuando empezaba el tiempo de los sanjuaneros, bueno, así se les nombra a las personas que van para San Juan, ¿verdad? Y como sabemos hay muchas historias sobre gente que mira cosas, y creo que eso fue algo que nos pasó a mí y a mi esposa, que íbamos caminando yo y ella solos, empezamos a caminar a las 10 de la noche, saliendo de Lagos, y este, por ahí como a las 12 del día, perdón, 12 de la noche, este, nos paramos ahí, este, porque me iba molestando el calcetín, nos paramos en un rancho que se llama San Juanico, que está ahí en la desviación casi a la autopista, me parece, y ahí sentimos que alguien nos acompañaba, pero, algo escalofriante, pero, pues, un poco de miedo, pero seguimos adelante, entonces, como mi esposa no es tan buena para caminar, decidimos seguir un poco más adelante, le dije yo, más adelante descansamos, y seguimos caminando un rato más, y encontramos una casa, una casa restaurante, parecía, y nos metimos ahí, serían las 2 de la mañana, a pedirles asilo, que si nos dejaban pasar la noche ahí, descansar un rato, y estaba una señora y un señor, este, en el mostrador, pero era una, una finca vieja, y la señora estaba de la, de adentro del mostrador, y el hombre de este lado del mostrador, y le digo yo, que si nos haría el favor de dejarnos pasar la noche ahí, y ella, nos dijo que si, nos mostró que nos podíamos, quedar ahí, en, en el cuarto, y nos señaló con la mano, y al voltear a ver donde nos señaló, este, había, varias personas, varias personas, este, tapadas con periódico, con, con periódico, con, de este cartón, y nos dio un poco de escalofrío, porque el, el lugar era a media luz, no, no tenía electricidad, no había, no había electricidad, se alumbraban con, aquellos aparatos de luz que, se usaban anteriormente, y, le dije, muchas gracias, este, ahorita volvemos, vamos a sentarnos aquí a jugar un ratito, y, salimos mi esposa y yo, y, empezamos a platicar, y pues decidimos no quedarnos ahí, por lo que miramos, y el aspecto en que se miraba, y proseguimos nuestro camino, ah, no sé cómo, nos, no sé si conozcan, bueno, alguno de, de los oyentes va a conocer, que estoy hablando, que Tlacuitapa, de Lagos de Moreno, a, 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 la desviación de Tlacuitapa, es como medio camino hacia San Juan, pues no sé cuánto, duramos muy poco para llegar a la desviación de San Juan, en fin, que, proseguimos nuestro camino, a las seis de la mañana, ya estábamos casi, en la entrada a San Juan, ya estábamos cansados, este, no habíamos dormido mucho, no, pues seguimos caminando, y, decidimos descansar, en un restaurante, tenían una finca, donde, la gente, creo que se podía sentar afuera, ah, creo que cocinaban afuera, no me recuerdo muy bien, la cosa es que, estaba techado, el lugar, pero, estaba abierto, o sea, tenía media, metro, metro, metro quince, de altura a la barda, y sobre la barda, se levantaban unos postes, que detenían el techo, entonces, decidimos pasar la noche ahí, ah, perdón, el resto de la mañana, para descansar, y, y este, yo me alumbré con la lámpara que llevaba, para ver si no había nada, ah, el lugar estaba vacío, no había absolutamente nada, no había nadie, también, este, no había ninguna mesa, ninguna silla, nada, absoluto, digo, me alumbré con la lámpara que llevaba, y, pues, nos recargamos, acostamos, en el suelo, este, para protegernos del sereno, y, mira, no sé cuánto pasaría, que dormimos, cuando despertamos, este, a un lado mío, había, alguien nos dejó, mandarinas, unas mandarinas tan sabrosas, y, pues, digo sabrosas, porque nos las comimos, pero grandes, eran unas mandarinas grandes, frescas, como que recién la persona las, como hace cuenta que si las hubieras cortado, en la mañana, y así de frescas que están, así te las comes, estaban muy sabrosas, muy deliciosas, y también, encontramos dinero, a un lado, no recuerdo cuánto dinero era, este, no recuerdo cuánto dinero era, para qué te voy a echar mentiras, y proseguimos nuestro camino, recogimos el dinero, nunca vimos a nadie, nunca vimos a nadie, este, en este transcurso, que nos quedamos dormidos, descansando, pues, francamente, no, ninguno de los dos, oímos nada, pero no nos quitaron nada, al contrario, te digo, nos dieron eso, y, era una bolsa, que contenían, te voy a decir que algunas diez, doce mandarinas, no recuerdo, no recuerdo cuántas, pero, pues, sí eran algunas, y nomás para mi esposa, y para mí, y, pues, no sé, a qué se debe eso, sé que hay muchas historias, porque, digo, soy del lago de Moreno, pero, lo interesante, no nomás es eso, simple, a nosotros, bueno, a mí, desde antes de que me casara, ya me seguían, me espantaban, me han seguido siempre ánimas, me han, me han pasado muchas cosas, que, a veces, las cuento, y las personas, dicen, ¿por qué te pasa todo eso? digo, pues, son, son personas, que a lo mejor, como dicen, son personas, que, que son especiales, que sienten, que ven, y yo pienso, que a nosotros, nos ha tocado, es, este, esto, tengo muchas historias, que es otro de los casos, muy interesantes, eh, sobre la carretera, a la chona, a Lagos de Moreno, como, tres, cuatro veces, estuve a punto de, de, tener accidentes, de vehículo, a causa de, que se nos aparecían, cosas, y una de ellas fue, no sé si alguna vez, algunos, de los oyentes, o, tú hayas, he escuchado, que, por ahí, este, pasando, pasando, este, a, la desviación a San José del Bajío, adelantito, en la primera, en las primeras subidas, se nos apareció un trailer, este, rebasando a otro, y fue algo, inexplicable, es, no sé, ahorita, si la carretera, ya se haya hecho doble sentido, o sea, solamente un sentido, y de vuelta, pero en ese tiempo, este, pues, era, y de vuelta, veníanos, regresábamos de la chona, a Lagos de Moreno, este, la, la que en aquel tiempo era mi novia, eran, las, como, nueve y media de la noche, alrededor, nueve y media, diez de la noche, y la carretera estaba sola, sola, completamente, al subir la cima de, de la carretera, este, veo que un trailer, iba, rebasando a otro, y solamente miramos, las, luces, que nos estaban, enfocando, y en ese tiempo, yo manejaba un carro chico, de, un sedán, eh, y le grito, a la que era mi novia, agáchate, ella se, se, agacha, pega, pegó el grito, se toma las manos, y se las pone en la cara, y se agacha, y yo, hago, en mi mente, eh, hice el giro, hacia afuera, preferí salirme de la carretera, ah, a chocar contra el, contra el camión, contra el, camión, y, hago el giro, cierro los ojos, y me apalanco fuertemente, del volante, volteo mi cabeza hacia otro lado, esperando yo chocar con alguna piedra, con algún árbol, arbusto, cuestión de segundos, abrimos los ojos, ah, de hecho, yo los abro primero, y, la que es mi, la que era mi, el novia, este, ella está todavía agachada, con las manos sobre su cara, todavía, y le, yo la veo, y le digo, estás bien, y ella lentamente, levanta su cabeza, y, nos volteamos a ver uno al otro, y, dijimos, qué pasó, y, pues, no escuchamos, no suplimos explicación alguna, al, reaccionar, ya un poco más, más, yo, yo, recuerdo claramente, que le presioné los frenos, presioné, era, era estándar el carro, entonces, presioné el clutch, presioné los frenos, y yo esperaba verme afuera de la carretera, cuando, me paro, me bajo del carro, estamos, en la carretera, estamos parados, en la carretera, volteo, a ver hacia atrás, buscando, ver las luces traseras, de los camiones, y ninguno, ninguna luz, entonces, desde por ahí, de los años ochenta, y, ochenta y, algo, este, me han venido siguiendo cosas, así, extrañas, tengo muchas cosas, aquí, mi esposa, mis hijos, en esta casa, de hecho, donde vivimos, nos pasan, tantas cosas, que, espero algún día, poder, estar al aire, y contárselas, ¿qué más? ¿qué más?